Gracias por mantenerte aquí. Imagínate lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un análisis de un texto del Nuevo Testamento. Recuerdas que en el Antiguo Testamento hicimos el análisis de un texto del Libro de Números. Pues ahora quiero que nos detengamos en el Evangelio según San Juan. Como sabes, cuatro son los Evangelios. Tres de ellos se llaman sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? Que de una sola mirada tú lo puedes ver los tres. Mateo, Marcos, Lucas son sinópticos y Juan es distinto. O sea, yo tomo Mateo, Marcos y Lucas y los pongo en una tabla en paralelo y puedo ver que se parecen en muchas cosas. Tú lo sabes. El Evangelio según San Juan no. Mientras en los otros evangelistas el Señor Jesucristo hace muchos milagros, en el Evangelio según San Juan hay solo siete milagros. Muy bien, los sacramentos. Pero Juan no le llama milagros, sino que le llama signos o señales. Que señal o signo, si es una marca, en latín se dice sacramentum. Y quiero entonces que nos detengamos en el primer signo o la primera señal, que es el capítulo dos del Evangelio según San Juan, las famosas bodas del decaná. Entonces, vamos a proceder a leerla para que podamos profundizar adecuadamente. Si tienes tu Biblia a mano, pues ábrela en el capítulo dos del Evangelio según San Juan. Mira qué interesante. Esta versión que tengo es la Biblia de Jerusalén. Dice, Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, que tengo yo contigo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, ellos las llenaron hasta arriba, sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestre Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y le dijo, Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. ¿Qué llama la atención? Y para que vean cómo se puede hacer un análisis de un texto, en este caso del Evangelio según San Juan. Lo primero que les digo es, sáquense de su cabeza lo que ustedes tienen sobre este Evangelio. Porque mientras lo vamos leyendo, muy probablemente ustedes se fueron haciendo la idea de que había una boda y estaba Jesús con María. Sin embargo, el texto no dice eso. El texto, miren, el Evangelio según San Juan es para cristianos adultos, adultos en la fe, quiero decir. No hay que ser adulto en la vida, sino en la fe. Esto lo que quiere decir es, personas que conocen la vida de la iglesia y por lo tanto pueden leer el Evangelio según San Juan sin desviarse. Voy a leer poco a poco y voy a ir deteniéndome. Primero dice, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1. Tres días después, ¿tres días después de qué? Uno normalmente esas cosas las salta, pero los Evangelios no tienen estas cosas porque sí. Ningún texto de la Sagrada Escritura tiene palabras de más. Así que, segundo consejo, primero sacarse lo que tienen en la cabeza de lo que leen. Segundo consejo, lean lo que está ahí. Leanlo como si fuera primera vez que lo leen. Y así se darán cuenta de muchas cosas que normalmente pasamos por alto. Dice, tres días después. Pero, ¿tres días después de qué? Lo único que nos queda antes es el capítulo 1. Entonces, tenemos que pasar a leer el capítulo 1 para entender qué es lo que está narrando el evangelista. Nos vamos al capítulo 1, versículo 1. Y hermosamente dice, Esto es hermoso, el prólogo del Evangelio según San Juan. ¿A qué les recuerda esto? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Está hablando de antes de todo. Y así mismo es que empieza el libro del Génesis. En el principio, ¿qué está haciendo el evangelista entonces? Está haciéndonos entender que lo que va a narrarse es la creación, pero la nueva creación. ¿Verdad? Porque la creación primera ya existe. Pero los mismos salmos, las profecías, luego el mismo Señor Jesucristo nos dice que va a haber una nueva creación. Un nuevo nacimiento. ¿Qué le dice el Señor a Nicodemo? Hay que nacer de nuevo. Por lo tanto, tiene que haber una narración de una nueva creación para un nuevo nacimiento. Pues entendiendo que el prólogo, capítulo 1 de Juan, nos habla de una nueva creación, ¿cuántos son los días de la creación? Son siete. Seis, creando todas las criaturas. Y el séptimo, de descanso y alianza. No sé si recordarán, cuando hablamos del Antiguo Testamento, que el Señor Dios fue haciendo alianzas con el pueblo. La hizo con Moisés, la hizo con Abraham, la hizo con Adán, pero que la primera alianza la hizo con la creación. Porque dice el capítulo 1 del Génesis, que el Señor Dios descansó el día séptimo y lo santificó. ¿Qué quiere decir que lo santificó? Que hizo un vínculo con la creación. Entonces, si son siete días de la creación, entonces aquí deberíamos nosotros encontrar siete días. Pues no están en lo equivocado. Si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Ahora mismo no me interesa el contenido del capítulo 1, sino del 2. Pero queremos encontrar estos días. La primera vez que dice algo es en el principio, ¿verdad? Versículo 1. Pero luego dice, en el versículo 29, Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, He ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Miren que dice, al día siguiente. O sea, que ya estamos en el segundo día. Luego, si nosotros seguimos leyendo, el versículo 35, dice, Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con sus discípulos. Tercer día, día siguiente. Y si seguimos leyendo, nos encontramos en el versículo 43, que dice, Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Cuatro días, habla el capítulo 1. Y después de eso, viene el capítulo 2, que dice, Tres días después, se celebraba una boda en Cana de Galilea. Ahí me está hablando del día séptimo de la nueva creación. ¿Cuál es la criatura más hermosa, más bondadosa, creada por Dios en el último día de la creación? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hombre y mujer los creó. Varón y hembra los creó. Importante entender esto porque entonces vemos lo que va a ocurrir a continuación unos cuantos capítulos más adelante. Entonces, ya sabemos que hay una semana de una nueva creación. Y ahora, ¿qué debemos nosotros entender? Yo les decía, no es verdad que era Jesús y María que estaban en la boda. Miren lo que les digo. Tres días después, se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿A quién menciona primero? A la Santísima Virgen María. A la mujer. Y luego dice, fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. O sea que la primera invitada a la boda es la Virgen y el segundo invitado el Señor Jesús. Es a propósito este orden. Omar, ¿y cuál es la diferencia? ¿Estaban los dos o no? No, no, el grado de importancia no es que el Señor sea más importante, perdón, la Virgen sea más importante que el Señor, sino que el grado de importancia en el texto es relevante por el orden. Cuando dice que fue María invitada a la boda y además fue el Señor Jesús invitado a la boda, y estamos hablando de la nueva creación, en qué momento en la creación nosotros vemos que la mujer hace algo antes que el hombre en el pecado. La mujer, capítulo 3 del Génesis, fue tentada primero y luego entonces ella llevó el fruto de la tentación al marido. Y dice entonces que cuando él comió del fruto prohibido fue que se le abrieron a los dos los ojos. Eva no estaba con los ojos abiertos mientras estaba pecando sola, porque dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que si Adán y Eva eran una sola carne, tenía que Adán también caer en el pecado para que a los dos se le entreabrieron los ojos. Bueno, pues entonces si una mujer fue la primera en pecar en toda la creación, entonces una mujer tiene que ser la invitada a esta nueva alianza. Si el séptimo día de la creación es el día de la alianza de Dios con la creación, entonces donde uno ve alianzas matrimoniales, donde uno ve vínculos entre dos personas en el matrimonio. Entonces tiene que ser una boda donde el Señor Jesús empiece a hacer su manifestación pública obligatoriamente. Si el final de los tiempos será el matrimonio indisoluble y eterno entre Cristo y la iglesia, el inicio de la creación tiene que ser un matrimonio entre Cristo y la iglesia. Pero vamos a ver porque todavía no hemos analizado profundamente. Y dice que estaba el Señor Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Ahora voy al versículo 3. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre. Las bodas en el antiguo Israel duraban hasta una semana y era responsabilidad del novio que el vino no se acabase. De hecho, hay quienes suponen que si se acababa el vino en la boda, podía incluso ser castigado el novio en la boda por permitir eso. O sea que el novio tiene que buscar la manera de que el vino no se acabe. Pero ocurrió, vuelvo a leer, que se quedaron sin vino. Iban a quedar mal, iban a castigar al novio. Pero el hombre originalmente fue creado para Dios, para la eternidad, ¿verdad? Pero entró el pecado y por lo tanto se le acabó el vino. Ya no tendría el gozo del cielo. Se le acabó el vino a Adán. Y dice, la madre de Jesús no tienen vino. Importantísimo. Porque si una mujer hizo que Adán pecara y se quedara sin vino, tiene que venir una mujer que haga que Adán dé vino hasta que se acabe la boda. Y aquí entonces intercede la Santísima Virgen María para decir, no tienen vino. Entonces sigue diciendo, Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo mujer si todavía no ha llegado mi hora? Y aquí muchos que no saben interpretar los textos entienden que esto fue un reproche del Señor Jesús a su madre, que él la maltrata. Cuando Abraham se le muere su esposa, que él quiere enterrarla, eso es Génesis capítulo 23, él pide permiso para enterrarla en un lugar. Y entonces la persona le dice, no, pero entiérrale, eso no es nada y te vamos a dar más cosas. Y él decía, no, yo tengo que pagar por esto. Tengo que pagar este terreno para poder enterrar a mi mujer. Y entonces las personas le dijeron, ¿qué tenemos nosotros contigo? Danos lo que quieras. El que tenemos nosotros contigo, que es lo mismo que dice acá, no es un reproche. Es un contrato, es una frase judía que, como diríamos nosotros aquí en Latinoamérica, trato hecho o sale y vale o ok o de acuerdo. El Señor Jesús está diciendo, ¿qué tengo yo contigo mujer? O sea, está bien, por eso con razón ella dice, hagan lo que él les diga. Ella no se ofende, ella no se echa para atrás, ella no se le impone, como muchos han interpretado, porque ella no conoció pecado. Por lo tanto, ella siempre se hará sumisa a su hijo, siempre, porque su hijo es el Señor. Entonces, ¿cómo entender esta frase, qué tengo yo contigo mujer? El contrato empezó. Y ustedes saben que el matrimonio es un contrato. El matrimonio es una unión donde dos personas se ponen de acuerdo para vivir juntas hasta que la muerte los separe, procrear, educar a los hijos en la fe. Entonces, si su madre le dice, no tienen vino, el Señor le dice, ¿qué tengo yo contigo? Empieza el contrato, pero le dice mujer. No le dice madre. ¿Por qué le dice mujer? Porque si recuerdan, en el capítulo 3 del Génesis, cuando Eva pecó, es que entonces Adán le pone el nombre de Eva. Antes de eso, Adán nunca le dijo Eva porque ese no era su nombre. Antes de eso, mientras la mujer estaba sin pecado en el paraíso, Adán le decía mujer. Y si esto es una nueva creación, donde el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, no conoce pecado, tiene que haber una nueva Eva que no conozca pecado, que lo invite a dar el fruto de la salvación. Y por eso le dice, ¿qué tengo yo contigo? Mujer, y agrega, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora del Señor? El mismo Señor Jesús en los evangelios dice, se acerca la hora en la que el Mesías ha de padecer, etc. La hora del Señor es su muerte. Y cuando el Señor dice, que la madre le dice, no tienen vino, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? ¿De qué está hablando? La Virgen Santísima no le estaba pidiendo solo vino para la fiesta, sino el vino para la salvación eterna. ¿Qué sabemos? Que es un vino transformado en sangre por las palabras de consagración. O sea, mi hijo, dales la salvación, le dice la Santísima Madre. Y el Señor dice, está bien, todavía no ha llegado mi hora, pero está bien. Y es por la intercesión de ella que empieza a manifestar el Señor Jesucristo los milagros y los signos que ella ya conocía por el anuncio del ángel. Y dice el versículo 5, Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él les diga. Últimas palabras de la Santísima Virgen María en el Evangelio completito. Son las palabras que resumen todo el sentir y el pensar de la Virgen. Haced lo que él les diga. Y así ella obediente hizo que fuéramos nosotros obedientes. Entonces se llenan unas tinajas de piedra. Seis, que dice que era para las abluciones. Era para que los judíos pudieran ser buenos. Y el Señor dice, tráiganlas con agua que yo las transformo en vino. Tráiganme el Antiguo Testamento, tráiganme la ley humana. El 6 es sinónimo de humano, de algo que no llega todavía a la perfección que es el 7. Traigan estas cosas del Antiguo Testamento que yo las transformaré en mí. Y las transforma en vino. Incluso el maestro Sala, que algunas Biblias traducen como el mayordomo, que lo que significa es el más importante de la casa. San Pedro es el mayordomo de la iglesia, el maestro Sala de la iglesia. O sea que aquí está diciendo que a Pedro fue que se le dijo esto y cuando probó la realidad le dijo al novio. Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior. Tú en cambio has reservado el vino bueno hasta ahora o el vino bueno hasta el final. O sea, todo el Antiguo Testamento pudiera parecer bueno en otras personas, pero tú lo que hiciste fue poner un vino. Y entonces ahora en el Nuevo Testamento guardaste el vino mejor para el final. Pero como ya habíamos comentado una vez, son seis las tinajas humanas. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios y por lo tanto siete. Falta una tinaja, falta algo que lleve el verdadero vino, que llene la copa de la consumación en la cruz. En la cruz nosotros vemos que esa tinaja que es nuestro Señor Jesucristo, su humanidad, de él brota el vino eterno para la salvación. Esa es la séptima tinaja. Y como también le dice el Señor a su madre desde la cruz, mujer. Léanlo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Dejémoslo ahí, pudiéramos pasarnos hasta hacer un retiro con esto. Dejémoslo ahí, vamos a hacer una breve pausa. Para luego entonces dar paso a la última sección de este gran programa que ya llega a su final. Léanlo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan.